Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versos 1 al 9 y 12 En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral, manaba agua hacia el oriente. Pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente. Y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente, y con la cuerda que tenía en la mano, midió 500 metros, y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros, y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió 500 más, y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues había crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente, y al mirar hacia atrás, vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo, Estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas, y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas, quedarán saneados. Y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente, crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje peregne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento, y sus hojas de medicina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.